¡Suscríbete al canal! 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 de la trasera con tus hojas, eso sí tiene que estar bien, bien, bien alineaditas, ahí es lo más tardado quizá y la vas a poner por arriba y por abajo y con la aguja vas a ir pasando, por ejemplo así, la ensartas en el primer hoyito y tienes que pasar por todo ir sacando hasta ir ensartando todo el cuaderno. Niñas, pues así quedan las libretas terminadas, te confieso que al estar haciéndolas un metro de el listón que te pedí no es suficiente, necesitas dos metros y como ya no pude salir yo le puse de este listón celofán y con dos metros es suficiente, entonces pues bueno así te quedan, quizá la única desventaja es que estas libretas pues no se pueden doblar, pero ¿a poco no están hermosas? si todo el mundo va a querer tener unas libretas como estas, pues bueno ahora depende solamente de ti tenerlas más hermosas sacando puros dieces. Bueno espero que te haya gustado, pon deditos arriba si es que te gustó este video y mándame peticiones de cosas que quieres que hagamos para este regreso a clases o lo que quieras y pues bueno nos vemos en la próxima, que Dios te bendiga, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!